Los años 50 fue una época muy importante en el mundo de la música. El rock and roll comenzaba a mostrarse como algo más que un estilo musical. Artistas como Elvis Presley o Jerry Lee Lewis lideraban las listas de ventas, atrayendo cada vez más a la juventud de aquel entonces. La televisión, el cine y las radios se encargaban de darle protagonismo a un estilo de música que se alejaba de lo conservador de la época, plagado de llamativos bailes y ritmos que eran considerados oscuros. El 3 de febrero del año 1959 sería un día trágico para el mundo de la música porque sería el día en el cual comenzaría el primer capítulo negro de la historia del rock. Sería el día que murió la música. Un 3 de febrero del año 1959, tres artistas que estaban en la plenitud de su éxito se embarcaron en un avión sin saber que tan solo unos kilómetros más adelante serían protagonistas de un trágico accidente que marcó la historia de la música para siempre. Woody Holley, Richie Valens y The Big Booper, junto con el piloto Roger Peterson, fallecieron durante la gira que estaban llevando a cabo por Estados Unidos. La avioneta en la que viajaban se estrelló en un campo de maíz de la pequeña localidad rural de Clear Lake, en el estado de Iowa. El accidente fue conocido como el día que la música murió por la canción de Don McLean llamada American Pie del año 1971. Woody Holley era una de las mayores promesas del género. Desde muy joven se interesó por la música y sería quien años más tarde inspiraría a Bob Dylan. Si bien su estilo musical se acercaba más al folk, poco a poco fue incursionando en el mundo del rock siendo uno de los pioneros del género. Richie Valens, nacido en California, tenía una marcada influencia por la música mexicana. Con tan solo 17 años de edad y una carrera musical prometedora, su mala fortuna lo llevó a viajar en esa avioneta que se llevaría su vida, dejando una de las canciones más importantes de su corta carrera. La Bamba Giles Perry Richardson, más conocido como The Big Booper, era el más experimentado de los tres. Se crió en Texas y desde muy joven estuvo ligado al mundo de la música. Si bien su estilo se acercaba más al country, su música inspiró a varios artistas de la época. Las inclemencias del tiempo, la contratación de una avioneta con un piloto inexperto y la desorganización de aquel viaje se robaría la vida de tres músicos talentosos, dando lugar al fatídico día, conocido como el día que murió la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!